Hoy en nuestra línea editorial nos ocupamos del terrible atentado que ha costado la vida a más de 70 cristianos en la ciudad pakistaní de Lahore. Eran cristianos que estaban celebrando con sus familias la Pascua en un parque infantil y allí han sido víctimas de un atentado suicida realizado por un yihadista de uno de los muchos grupos talibanes que allí pululan. Es el momento de decir basta y de decir que es absolutamente necesario que todos los creyentes del islam y también las autoridades musulmanas en todo el mundo tienen que condenar sin ningún tipo de fisura este atentado. Decir que no se puede de ningún modo justificar religiosamente acabar con la vida de personas inocentes y que el Corán rechaza absolutamente estragos de esta naturaleza. Es también el momento de que la comunidad internacional abandone su pasividad y deje de mirar para otro lado porque se están conculcando de manera absolutamente masiva los pactos internacionales, la declaración de derechos humanos y otras y otros acuerdos internacionales que garantizan la libertad religiosa. De hecho los cristianos son los creyentes que más están sufriendo esta conculcación de la libertad religiosa. Según datos de la OSCE son 120.000 los bautizados que cada año son asesinados simplemente por profesar su fe. Pakistán es uno de los países más duros en estos momentos para la vida cotidiana de los cristianos. Allí se aplica la inigua ley de la blasfemia que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de cada persona. Allí se castiga con la muerte la conversión del islam al cristianismo. Todavía están frescas en la memoria las imágenes de los atentados que costaron la vida a más de 120 cristianos en una iglesia en Pesahuar y en la misma ciudad de La Jor donde han tenido lugar este terrible atentado ayer en el domingo de Pascua fue atacado recientemente el barrio cristiano y más de 160 casas fueron destruidas. Tenemos que movilizarnos desde todos los puntos de vista en todas las instancias internacionales para terminar con esta situación y también es importante que nos dejemos tocar por la fidelidad y por el compromiso de estos cristianos.